Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Os traigo hoy una nueva fábula de Robert Louis Stevenson. En este caso, el título es El hundimiento del buque. Y es un poco surrealista. Comenzamos la lectura. Señor, señor, el barco se hunde. Muy bien, señor Spoker, muy bien, pero esa no es razón para que vaya usted sin afeitar. Ejercite un momento su pensamiento, señor Spoker. Y comprenderá que desde una perspectiva filosófica no hay nada nuevo en esta situación. El barco, si es que de verdad tiene que hundirse, podría decirse que se está hundiendo desde el momento de su votadura. Se está haciendo a pique, muy deprisa, vámonos. Eso lo dijo el teniente primero después de haber vuelto de acertarse. Muy deprisa, señor Spoker. Es una expresión extraña. Toda vez que el tiempo, si es que se detiene usted a pensarlo, es solo relativo. Capitán, Capitán, no creo que valga la pena enzarzarse en semejante discusión cuando en menos de diez minutos estaremos todos en el fondo del armario de David Jones. Por ese mismo razonamiento, nunca valdría la pena iniciar investigación de cierta importancia. Las posibilidades de que hayamos muerto antes de haberla concluido son abrumadoras. ¿No ha considerado usted, señor Spoker, la situación del ser humano? Señaló el capitán sonriendo y sacudiendo la cabeza. Estoy más ocupado en considerar la situación del barco, capitán. Así habla un buen oficial. Y puso su mano sobre el hombro de Spoker. Al salir a cubierta, comprobaron que la tripulación había irrumpido en la cantina y se aprestaba a emborracharse. Esto no tiene sentido. Me dirán ustedes que el barco se habrá hundido en cuestión de diez minutos. Muy bien. ¿Y entonces qué? Desde una perspectiva filosófica, no hay nada nuevo en esta situación. En cualquier momento de nuestras vidas, hemos estado expuestos a que se nos rompiera un vaso sanguíneo o a que nos cayera un rayo. No es cuestión de diez minutos. No es cuestión de diez segundos. Y eso, sin embargo, no nos ha impedido comer, no señor. Ni guardar nuestro dinero en una cuenta de ahorro. Les aseguro con la mano en el corazón que no comprendo su actitud. Los hombres estaban ya demasiado erros para prestar atención al capitán. Es una escena muy lamentable, señor Spooker. Sin embargo, desde una perspectiva filosófica, o como quiera usted llamarla, podría decirse que están emborrachándose desde el momento en que subieron a bordo. Le respondió el teniente. No sé si sigue usted siempre mis reflexiones, señor Spooker. Pero continuemos. Siguieron caminando y en el polverín encontraron a un viejo lobo de mar fumando en pipa. ¡Bendito sea! ¿Qué está usted haciendo? Pues verá, capitán, verá. Me han dicho que nos estamos yendo a pique. Sí, sí. ¿Y si así fuera? Desde una perspectiva filosófica, no habría nada nuevo en esa posición. La vida, mi querido camarada, la vida en cualquier momento, en cualquier circunstancia, es tan peligrosa como un barco que se hunde. Y no obstante, el hombre tiene la grata costumbre de usar paraguas, de ponerse chanclas de caucho, de acometer grandes empresas, y de conducirse en todos los sentidos como si confiara en vivir eternamente. Y en lo que a mi humilde persona se refiere, desprecio el hombre que, aún a bordo de un barco que se hunde, prescinde de tomarse una píldora o de dar cuerda a su reloj. Esa, amigo mío, no es una actitud humana. Discúlpeme, señor, ese era el teniente Spooker. Pero, ¿cuál es la diferencia exacta entre afitarse en un barco que se hunde y fumar en un polvolín? Una observación sin duda muy pertinente. Dame un cigarro. Un minuto más tarde, el navío saltaba por los aires en una poderosa detonación. Y hasta aquí esta fábula surrealista de Robert Stevenson. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!